No sé dónde nací, ni quién me creó. Toda la vida he vivido confinado en cuatro paredes. Lo único que tengo es un par de libros. ¿De qué me alimento yo? ¿Eso al caso importa? Mi única compañía, si es eso a lo que se le puede llamar compañía, son mis libros. Lo peor de todo es la ausencia de luz. En estas tinieblas, lo único que se siente es frío. Pero sí puedo verlo. Claro, sí puedo verlo. ¿Puedo ver esos libros? ¿Puedo sentir? ¿Puedo sentir que hay muchas habitaciones? ¿Puedo sentir? ¿Puedo sentir que esta no es la única habitación en la que yo estoy? Hay muchas más. En este hotel, ¿puedo sentirte? Sé que estás ahí. Yo soy como un monstruo. En esta oscuridad, se viven cosas sobrenaturales. Hace poco, no sé hace cuánto, igual que importa, no sé ni dónde vengo o quién me creó. Apareció ante mí un ser. ¿Será que era de este mundo? No lo sé. Tenía un rostro de caballo y rápidamente me dijo, Eres libre. Y nuevamente, de la nada, una puerta apareció ante mis ojos. Me invadió un miedo que no puedo escribir. Mis manos, que son muchas, temblaban. Y mis piernas, y mi cola, se me habían paralizado. Era incapaz de moverme. ¿Quién sería aquel, aquella extraña criatura? Me pregunté, ¿y por qué soy libre? ¿Libre de qué? La única manera de saberlo sería entrando por aquella puerta. Y entré en ella. Me encontré con una pequeña sala y una luz que casi me dejaba ciego. ¿Este es el sol? ¿El sol que nunca he visto? ¿El cual solamente conozco por los libros? No. No, no era este sol. Era la luna. La luna llena. No sé dónde nací, ni quién me creí. Tardé mucho en recuperar la visión. Cuando ya pude ver, divisé lo siguiente. En la siguiente sala, se encontraba una persona. Sí, 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 como eso es la de los libros. Es idéntico. Es idéntico. Pero no a mí. Entonces, me acerqué un poco. Con mucha cautela. Con mucha, mucha. Para que no sintiera mi presencia. Estaba riendo. Él estaba riendo. ¿Qué? ¿Cómo sé qué es la risa? ¿Eso al caso importa? Pasó un pequeño tiempo. Ya no podía aguantar. Ya no podía aguantarme a su voz riendo. No. No aguanto más. ¿Qué es esa risa? Para ya. ¿Qué es lo que pasa dentro de mí? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estoy sintiendo en este momento? ¿Por qué me está hirviendo la sangre? ¿Por qué me siento tan caliente? ¿Tan enfadado? ¿Qué sensación más hermosa? Me siento como si fuera un dios. Y creo que debo castigar. Creo que debo castigar a esta persona. Ha perpetuado mi paz. Ha perpetuado mi tranquilidad. Creo. Creo. ¿Qué me heredas un castigo? Noticia de última hora. Un joven de 14 años de edad fue hallado muerto en su departamento. Al parecer sufrió un ataque al corazón. Sin embargo no se descarta la opción de un suicidio. Ya que la policía halló en su computadora la cual se encontraba encendida al momento del hallazgo. Una nota donde decía Jabotel. ¿Qué día será hoy? Creo que he dormido mucho. Algo que no les he contado es que... Recuerdo... Recuerdo que cierta noche... Me despertaron unos pasos en la cocina. Intrigado. Fui a ver qué sucedía. Pero al llegar a la cocina... Todo cambió. Sentí... Que todo el aspecto de mi cocina... Que era una cocina moderna. De repente era una sala solitaria. Con una mesa en el medio... Y un libro abierto. El ambiente era opaco. Alguna aranja parecía ser una tarde. Una tarde de esas oscuras. De esas que dan miedo. El libro se encontraba abierto. No entendía qué era lo que sucedía. De pronto me percaté... Que al lado mío había una mujer vestido de negra. Y mirándome fijamente... Su piel era blanca. Y de piel castaña. Sus ojos tenían el color del universo. Y su altura... Y su altura era mucho mayor que la mía. Quizás unos tres o cuatro metros. No lo sé. Pero lo más extraño era... Que no sentía la sensación de miedo. Me sentía feliz. A gusto. Qué extraño. Todo esto es muy extraño. Me sentía como si estuviera en casa. Creo que necesito dormir un poco más. Me siento muy... Muy de... Un poco... De... Débil. Dormiré. Noticia de última hora. Información otorgada por la policía... Indica que el joven hallado muerto... El día de ayer... Se habría fallecido a causa de un ataque al corazón. Sin embargo... Su madre atestigó que su hijo había cambiado radicalmente su actitud. Y que todo este cambio repentino empezó a ocurrir... Cuando su hijo fue admitido... Por un grupo sectario en un juego llamado Jabotel. ¡Suscríbete! Llame la atención. Pues va a ser... Va a ser... Y lo voy a publicar... Con el mío. Junto al mío. A ver cuál final es el que la saca del estadio. Cuál es el final perfecto para esta historia. Entonces perderos... Muchísimas gracias. Y espero ver todos sus comentarios en este video. De terror. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!